Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Cristian, están viendo Casual Variador Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones Ahora sí, fíjense que ya mandé a pedir un cable de red, es de 3 metros Es un RJ45UTP, si no me equivoco maneja velocidades de hasta 10 gigabits por segundo Y me costó como 230 pesos Díganme ustedes si es mucho o es poco en la sección de comentarios Mide 3 metros este cable exactamente Les voy a dejar el link en la descripción, es de Mercado Libre Ya ustedes se podrán meter y me dirán No Cristian, ¿sabes qué? ¿que si pagaste mucho? O no Cristian, ¿sabes qué? ¿que te salió a buen precio? Bueno, voy a conectarlo a mi Xbox One Y vamos a hacer una prueba con Easy, ok? Tengo 100 megas Antes voy a hacer rápido una prueba de red Para ver si está funcionando bien este cable Y voy a descargar el juego de Mortal Kombat 11 Ya lo borré de la consola, ahorita se los voy a mostrar Lo borré por completo para descargarlo nuevamente Y vamos a ver cuánto se demora en descargarse con Easy paquete de 100 megas Ok amigos, déjenme mostrarles el cable, es completamente plano Lo vamos a insertar de una vez a la consola de esta manera Y ando hacia abajo, digámoslo así Y nada más lo insertamos hasta que suene el click Listo, ahí está, así de sencillo Ok, quiero que vean, ya no tengo el juego de Mortal Kombat instalado Tengo el CTR, el Dragon Ball FighterZ, el Forza Pero antes que nada me voy a ir a las configuraciones aquí abajo Y nos vamos a ir aquí arriba en general a la configuración de red Esperando, esperando, esperando Ahí del lado derecho ya me aparece que está conectado por medio de cable Y vamos a poner la prueba de velocidad de la red y estadísticas Y vamos a esperar un rato Estoy listo para la prueba de velocidad Ok amigos, pues quiero que vean una cosa Ahorita la velocidad de descarga me aparece de 101.44 Mbps Ok, y la latencia de 60 En el otro video me aparecía la latencia de 54 Así que puede subir un poquito y puede bajar también Ok amigos, acabo de hacer una segunda prueba Cambió un poquito la velocidad de descarga A 96.85 Mbps Y la latencia bajó, creo que de 60 a 55 La velocidad de carga 55.75 Entonces les digo, si hacen diferentes pruebas Puede llegar a variar un poco Ok amigos, puedes entrar a la tienda Y aquí está Mortal Kombat 11 Dice comprado Ok Y lo voy a poner instalar Aquí como pueden ver Tengo ya listo el cronómetro Dejen que enfoque Aquí está, ok, el cronómetro Lo voy a poner Instalar Vamos a instalar Todo Y pues bueno El cronómetro ya está Instalando Ahí lo tienen Más o menos 27 segundos 30 segundos Y Ahorita que Termine Vamos a ver más o menos un aproximado De cuánto se tardó en instalar el juego ¿Vale? Ahí dice que Finaliza en cerca de 1 hora 58 minutos Yo ya tengo ganas de pelear Ok Se tardó prácticamente Dos minutos En descargar Un poquito más de un giga Vamos a ver entonces Cuánto se tarda Apúrate que ya quiero pelear Ok amigos Voy ahorita En los 7.3 gigas Y llevamos Exactamente 11 minutos Con 33 segundos Ahí está enfocando Ok Y pues vamos a seguir esperando Te tardas mucho You can Voy por Scorpion Ok amigos Pues en cuanto llegué A los 12 gigas Me dijo que El juego ya se podía abrir Y pues Vamos En los 20 minutos Déjenme poner aquí El reloj Para que vean Dejen que enfoque Ok 20 minutos 14 segundos Y pues sigo aquí Esperando Va a tardar un rato Yo soy Easy Adiós a todos Los demás No me haga fe Scorpion Pelea contra Total Play Televisa Me respalda Mariquita Mariquita Mis canciones Scorpion Te haré pedazos Ok amigos Pues poco a poco Nos vamos acercando A la meta Tenemos ahorita 56.7 gigas De 63.76 Vamos exactamente En una hora Con 33 minutos Entonces ya merito Ya merito Toma Tomala Toma la Scorpion Me toca a mi Toma 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 Ok Ya casi terminamos Ya pasamos los 60 gigas Estamos a punto de llegar a una hora 40 minutos Una hora 40 minutos Dame tu poder rosa de Guadalupe Oh no Creo que ya me llevo la fregada Listo amigos Pues ya pasamos los 62 gigas Estamos a punto de terminar con la instalación Ok 62.8 De 63.76 Vamos exactamente En una hora 42 minutos O sea tal cual Se podrían ir No sé A lo mejor a desayunar A comer A cenar Y en lo que regresan Pues está instalado El juego Creo que ya terminó Damas y caballeros Ahora sí Al parecer ya terminó En una hora 43 minutos Ok Una hora 43 minutos Para instalar Para instalar 63.76 gigas Ok Vamos a verificarlo Mortal Kombat Ahí está Ok amigos Pues ahí lo tienen Platíquenme como vieron la prueba Una hora 43 minutos Para descargar 63.76 gigas Ok Eso es lo que pesa Mortal Kombat 11 63.76 gigas En una hora 43 minutos Con Easy El paquete es de 100 megas En la Ciudad de México Díganme ¿Lo vieron bien? ¿Lo vieron más o menos? ¿Lo vieron chafa? Coméntenmelo en la sección de abajo Y recuerden suscribirse a mi canal Y activar la campanita de las notificaciones Yo soy Cristian Y nos estamos viendo En el siguiente video ¡Gracias!